Puedes perderte poder leer la mente de los demás No pretendo leer Mines, le doy Mines No es mentira O ser el héroe que siempre soñaste Pero perderse la Semana Clímax sería un crimen Exactamente Este 31 de mayo, final de temporada de The Mentalist Y el lunes 7 de junio, Human Target Es un poco obvio desde el principio Semana Clímax, capítulos finales de todas tus series favoritas Superprime, Warner ¡Gracias!